Muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo al canal y hoy vamos a hacer una pequeña sutileza para hacer con una sola carta Ya sabéis que los movimientos con una sola carta me encantan, es este movimiento que estáis viendo aquí En concreto solo vamos a ver este giro que mola muchísimo porque es como muy visual, muy automático Luego os va a permitir acabar en esta posición que vamos a ver que quizá os va a permitir realizar un pequeño giro De esta manera, algo más complicado, como veremos no sale siempre Pero en este vídeo vamos a ver solamente la idea de realizar este giro que a mi me parece preciosa Y nada, vamos a verlo Bueno pues para realizarlo solo necesitaremos una sola carta, así que vamos a ver que ocurre aquí Exactamente partiremos desde esta posición y rápidamente pondremos la carta en esta posición Simplemente tenemos que girar de esta manera, tampoco voy a entrar mucho en detalle en este movimiento Si sabéis de magia, entenderéis por qué Pero bueno, partiendo desde esta posición que va a ser la posición básica de giro Simplemente vamos a sujetar la carta con dedo pulgar y dedo índice desde esta esquina Fijaros que es muy importante la fuerza con la que sujetáis la carta porque tiene que quedar bastante suelta Entonces en este momento entra en contacto el dedo medio para realizar una especie de giro de esta manera Simplemente va a rotar así la carta, va a dar como un toquecillo hacia allá Y poco a poco vamos a ir rotando la mano haciendo que la propia gravedad sea la que gire la carta Llegamos a esta posición y ahora movemos ligeramente este dedo para de nuevo revertir el movimiento Es un poco complicado explicar pero básicamente lo que ocurre es un giro muy bonito utilizando el dedo pulgar y el dedo índice Además el dedo medio como digo sirve como de soporte para realizar el principio del giro Donde sucedería esto, fijaros como rota hacia allá el dedo medio La carta va hacia allá y vemos como automáticamente es la gravedad la que acaba de realizar el giro Cuando llegamos a esta posición el dedo índice se mueve hacia allá y de nuevo conseguimos un giro Podría ser movimiento como infinito, es decir realizarlo siempre Si, lo que pasa es que como veis se nos va moviendo porque es complicado mantener siempre el mismo punto de rotación Por eso yo solamente cuando lo realizo, lo realizo una sola vez Entonces sería así y aquí me quedaría la carta en esta posición Que ahora vamos a ver en un momento lo que podemos realizar en este punto Pero vamos a repasarlo por última vez ya que es que lo que sucede es esto de aquí Vale, fijaros como va rotando la carta En este punto giramos la muñeca, fijaros notar como va girando Y ahora movemos ligeramente el dedo índice como hemos dicho Para revertir el giro de esta manera Y la carta automáticamente, de nuevo volvemos a rotar la muñeca Se coloca en esta posición ¿Qué ocurre aquí? Pues muy sencillo, que la carta si os fijáis al terminar el giro acaba en esta posición Y mola mucho porque realmente lo que ocurre no se ve desde esta posición porque estáis por encima Pero estáis con el dedo índice así como encorvado Entonces lo que podéis hacer es simplemente estirarlo y fijaros como gira Digo que no sale siempre porque no siempre os va a quedar en la misma posición de dedo índice Ahora por ejemplo estoy casi seguro que si giro no va a rotarlo ¿Lo veis? Pero habrá ocasiones que sí que os termine en esa posición tan guapa ¿Vale? Entonces podéis recolocar un poco el dedo pulgar hasta que notéis que estáis en la posición de giro Quizá más adelante haga algún vídeo más explicativo de este movimiento de giro Pero bueno, en este vídeo solo quería cubrir el movimiento de giro que es muy bonito Es súper adictivo, es como de mis movimientos favoritos para hacer con una sola carta Y me mola, me mola muchísimo Si lo termináis con giro guay, si no os recomiendo que lo practiquéis porque es un movimiento súper adictivo Y que estoy seguro que os va a encantar Este movimiento mola mucho, lo repito, súper adictivo Además no es muy complicado y la ventaja de realizar este movimiento Es que os va a servir para practicar algunas pequeñas cosillas importantes Tanto en magia como en cardistry como en manipulación Que es el hecho de coger la carta pero no apretarla demasiado Ya que en este movimiento es un claro ejemplo de que la carta debe ir muy muy suelta Y esto os va a venir muy bien para llegar a dominar la carta sin apretarla demasiado Y tener cierto control en cuanto a lo que se supone que es la fuerza de los dedos sobre una sola carta Lo cual considero muy muy útil Así que más que un movimiento de manipulación, truco o floritura Es como una especie de, por así llamarlo, ejercicio práctico Que podéis hacer para llegar a controlar esa sensibilidad de los dedos a la hora de manejar una sola carta Y bueno hasta aquí este pequeño movimiento, quería que fuera un vídeo corte dinámico Decir que estoy trabajando en muchísimas cosas a la vez Vosotros en el canal no estáis viendo prácticamente nada de lo que estoy haciendo Pero por ejemplo mañana tengo visita a un teatro El martes tengo visita a otro teatro para lo de cielo Sigo preparando el curso, la web de trucos con cartas está ya casi casi lista La tendréis muy pronto Así que de hecho estoy teniendo unos días increíbles de trabajo Ni os lo podéis imaginar Pero bueno espero que todo valga la pena Y al final en unas semanas esté todo listo y lo podéis ver Porque al final mi motivación es esa Es daros cosas para que, para sorprenderos Y para al final pues que os sirvan a vosotros para, bueno Para hacer vosotros más grande vuestro estilo de magia Vuestro estilo de cardistry Y nada tengáis cosillas para hacer y que os entretengan Y entre todos pues me estoy liando ya Pero bueno estoy hablando demasiado Pero básicamente eso en este vídeo os quería traer un movimiento cortito Y nada deciros que estoy ahí en la sombra trabajando Que no me olvido de vosotros ni mucho menos La web de trucos con cartas estará disponible muy pronto No me enrollo más que me estoy repitiendo Y nos vemos Hasta luego